¿De qué sirven las premoniciones si luego no se cumplen? Podría. Haberlo salvado. Sigo pensando que este tío es el policía. Mierda. Pero. ¿Qué coño? Espera. ¿Oyes eso? Sí. De ahí abajo. ¿Y si es Erin? Ni hablar. Es otra trampa. Es la única salida. Así que. Vamos a descubrirlo. Bueno, aquí no hay nada, ¿no? ¿Es buena idea? No veo otras opciones. No veo otras opciones. No veo nada. No veo nada. Yo veo. Ah, esto ya lo hemos leído. Era el spa. Tratamos a cada uno de nuestros huéspedes como si fueran una obra... ¡Hijo de puta! Nos está observando. Y aquí están los trabajadores que estaban desapareciendo. Y aquí, Clark. El capataz. Keep walking around. Vale, antes de ir por ahí, por el agujero ese. A ver si hay algo por aquí. O las salidas por aquí. Vale, si esta gente se queda arriba, es que la salida es por ahí. Así que voy a mirar a ver. No, no puedo entrar. No puedo entrar. ¿Y este? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Ah, por aquí ¿Este? Vale, tengo una escalera Supongo que esto es para Solo para subir hasta aquí Pues no, porque primero voy a intentar La parte de abajo Ah, anda, encima Venga, rápido Eso lo podía haber hecho antes ¿Habéis visto eso? ¿Y el cártel? ¿A dónde crees que va? Nada Nada A todo el personal Asunto Derrumbamiento del techo de la sala de la caldera A la atención de todos Sepan que debido a la fuga de agua De la lavandería El techo de la sala de la caldera Se ha derrumbado y ha causado daños significativos A la maquinaria de la planta Y al suministro de agua Dada las circunstancias Hemos tenido que tomar la difícil decisión De cerrar el balneario Con efecto inmediato Hasta que se pueda reparar Lo que puede llevar varios meses Se ha informado a los huéspedes Y se les ha pedido que abandonen sus habitaciones para esta tarde Reparaciones estructurales 350.000 dólares Reparación de la caldera 150.000 Decoración 80.000 No, no lo podemos permitir Alguien estaba mirando desde ahí Vale, por ahora sí A ver, ¿qué le ha pasado a esta? Cerrado 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 aquí termina esta zona y nos pasa a la siguiente y esto lo podemos abrir a ver si puedo abrir esto seguir buscando otra salida pues por aquí mark ayúdame creo que podemos echarla abajo 3 2 1 ya otra vez lista 3 2 1 ya y están separados y volveremos quédate ahí ha dolido esta gente todavía no entendido que no se pueden separar esto no estaba en el guión yo vale esto va a dar a la puerta del spa exacto está la puerta del spa que no podía abrir oh qué mal rollo y él no lo ha visto si estaba ahí mirando lo tenía que haber visto otro de los obreros y otra moneda uff 10 me ha dado 10 vale él está ahí así que tiene que ser la salida tiene que ser por ahí pero no he mirado esta parte otra tarjeta la misma de antes vale 3 secretos de 5 y por aquí qué es lo que ponía hidroterapia jessi dimito con efecto inmediato cuando leas esto ya habré abandonado la isla no me busques lo dejo estoy harta mónica bueno pues a lo mejor algunos obreros sí que se sí que se libraron o esta es jessi mónica que diga esta es mónica ya verás suéltame suéltame hija de puta yo no no es laura no 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 vale él mira por ahí así que voy a ir por aquí primero no hay nada pues nada por aquí no 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 Quédate cerca Obviamente ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Estos son los daños que hemos leído antes de la caldera que se hundió Otra moneda Debe haber un modo de salir Vale, ahí veo una tabla Que va a ver La tabla va de aquí hasta Esa zona Y después de aquí Creo que podemos llegar A esta parte Pero primero debería subirse A ver si puedo subirme aquí Ah, por aquí Ah, pero si bajo estoy en el mismo sitio de antes Sí O no Ahí vi unas maderas No esperas Creo que este sitio Vale, aquí todavía no había llegado antes Ahora puedo subir aquí No sé si me habré dejado Algo atrás No brilla nada por ahí Bueno, vamos a seguir Mark Ayúdame a mover esto Venga, otra vez Ah, una vez Ah, una vez A ver, ¿hay algo nuevo aquí que no haya mirado? Sí, sí, bastantes cosas. La carta de dimisión, el libro de registro que hemos leído antes, los restos de una niña llamada Natalie, foto de la víctima del asesinato del crimen, y nada nuevo. Ese que está ahí abajo ya lo hemos visto, el que estaba colgando. ¡Cállate! ¡No! ¡Mónica! ¡Por favor, cállate! ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Es alguna clase de mensaje? Intenta asustarnos. O decirnos algo. Vamos a pulsar. No me puedo resistir a pulsar el botón. ¡Muy acá! Una llave. Vale, antes de coger la llave. No hay nada más. La llave del spa. Esta no debería ser la llave, ¿no? Sí. O ponía la llave maestra del spa. A lo mejor abre todas las puertas. Y allí está... Sí. Allí está Kate, ¿no? Vale, pues primero voy a ir por este lado. No hay nada. Pues vamos a ver a Kate. ¡Qué raro que no la hayan matado! Mark, aquí. Movamos la mesa. ¿Hola? ¿Mark? ¿Jamie? Aquí. Kate. Estamos bien. Estamos bien. Menos mal. Tenemos una llave. ¡Salgamos de aquí! ¿Has escuchado? Por aquí. No tengas miedo con esta canción. Canta la niña, me digas a Dios. A Erin no. Si Erin está muerta. Ah, bueno, ellos no lo saben, claro. Yo me estoy cansando de esto. ¿Qué cojones pasa? Dumet le ofreció a Charlie una experiencia a H.H. Holmes que no pudo resistir. Pero para Dumet es real. Paredes que se mueven, trampas, trucos... Es todo lo que hacía Holmes. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hacía Holmes? ¿Por qué hacían eso los asesinos de los que hablamos? Infancia. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Chicos, por aquí. Hostia puta. ¿Es? No sabemos qué es. Vigilo la puerta. Vosotros investigad. Explora el quirófano. ¿Qué cojones es esto? Ese olor. Dios mío. Esto es suyo. Mierda. Han arrastrado algo hasta ahí detrás. Y ahí está. Ella está ahí. Y esto sí coincide con la premonición. ¡La encontré! Está viva aún. Ya no. Jamie. Espera. 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 ¿Qué cojones le ha hecho? Lo siento tanto, que no me toques. Ahora no finjas que te importa una mierda. Venga, centrémonos en salir de aquí. Podéis pelearos después. Necesitamos un plan. Olvidaos de sus juegos, trampas y toda esa mierda. Pensad en los asesinos de los que hemos hablado. Siempre hay una debilidad. ¿Quieres que lo invitemos a un té y lo psicoanalicemos? Sugiero que usemos la cabeza. Podemos pensar todo el día, pero si luego no salimos, dará igual. No soy detective, solo quiero sobrevivir. Hacer de detectives es como sobreviviremos. Con sus reglas perderemos. Debemos ser más listos. Intenta eliminarnos de uno en uno. Permanezcamos juntos. Esperada. Puede estar escuchándonos ahora. ¿A dónde vamos? De vuelta al ferry. Se fue, ¿recuerdas? Tiene una cadena, podríamos traerlo. Un quizá no basta. El faro. Quizá podamos pedir ayuda. Hay barcos de policía patrullando el lago, ¿verdad? Desde aquí. Los faros deben verse a kilómetros. ¿Estás grabando algo? Porque no nos van a creer sin pruebas. ¿Quieres que grabe como intenta matarnos? Y los cuerpos para la poli. ¿Oís eso? Las paredes vuelven a moverse. Kate, espera. Debemos ir juntos. ¡Mierda! ¡Kate! ¡Esperad! ¡Mark! ¡Jamey! ¡Espera! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Pecuño! ¡No! ¡Ah, la cámara! ¡Uf! ¡Sí! ¡Me hubiera caído ahí! ¡Y me quedo sin cámara! Otra moneda más. ¡Gracias! ¡Esconderse! ¡Ay! ¡Ay, me pilla! ¡Ah, no! Se va a abrir el otro lado. Vale. Vale, ¿qué es eso? A ver, ¿puedo usar el brazo extensible ese? Sí. Es un objetivo. Coincide. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad de que el objetivo coincida con el tipo de cámara que él lleva! ¿Y ahora qué? Pues no veo ningún cambio. Vale, por aquí. ¿Cómo viene? Viene el asesino. A esconderse. A esconderse, sí. No quiero. A esconderse. Vete, vete Podría aprovechar y matarlo Ahora lo pilla ¿No? 72 93 72 93 Si tengo que recordar esto Para más adelante No, no me voy a acordar Y este es el del bar ¿No? 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 ¿Qué es esto? 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 Otra premonición. Presagio. Inquietante. ¿Qué es esto? 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 No, falta leer este. ¿El equipo formuló un plan para encontrarse en el faro? ¿Va a ser que no? Jamie les contó a Katie Mark que Dumets había matado al jardinero. Esto ya lo he visto. Yo creo que ya está todo por aquí. Vale, un código. FBI, Unidad de Ciencias del Comportamiento, agente especial Héctor Munday. Y rumbo actualizado, Mark encontró una tarjeta identificativa del FBI que pertenecía al agente Héctor Munday. Y yo sigo diciendo que es el asesino. Reclutas del FBI. Fotografía de un grupo de nuevos reclutas en un entrenamiento del FBI. La cara de uno de ellos ha sido tachada con un rotulador negro. El hombre tachado en la foto es probablemente Héctor Munday. Y lo tenemos aquí como secreto. Confidencial. Evaluación psicológica llevada a cabo por la doctora Isabela García. Nombre del paciente Munday, Héctor. Observación de conducta. Héctor llegó a nuestra cita 24 minutos tarde. Cuando nos sentamos y comenzamos la sesión, tuvo dificultades para mantener el contacto visual. Le costaba expresar sus sentimientos y siempre fue conciso y reservado. Héctor pasa muchas horas trabajando y como resultado no duerme bien. Habló de su madre, recientemente fallecida, y mostró claros signos de no haber lidiado todavía con su muerte. Le recomendé encarecidamente un tratamiento con antidepresivos, pero se resiste a la idea y cree que podrían afectar negativamente a sus capacidades en su investigación actual. Héctor describe su trabajo con detalles impecables y al contrario que al inicio de la sesión, sus pensamientos son coherentes y lógicos. Muestra una obsesión malsana con su trabajo, pero su pérdida reciente puede ser la causa. Pues ya está. Es el asesino. El agente del FBI que estaba investigando todos los asesinos en serie, se ha vuelto un asesino en serie. Y el detonante habrá sido la muerte de su madre. Vale, aquí falta un código. A ver. 6883 y el otro, no me acuerdo qué código era. 6183 me parece. O 6283, no me acuerdo. Voy a probar 6883. Vale, eso es correcto. Y me veo a mí mismo. Ah, no, es un... Vale, ya veo. Son códigos de grabación. Es lo que ha grabado cada muñeco, cada bicho de estos. Entonces, si yo le pongo... 6, 2, creo que era. 8, 3. Y si no, es el 6183. No. Tampoco, pues no. Ninguno de estos, pues tendré que ir otra vez allí a virar. Vale, el código estaba aquí. 7, 2. Era 7, no. 7, 2, 9, 3. 7, 2, 9, 3. Sabía que no me iba a acordar. A ver. 7, 2, 9, 3. 7, 2, 9, 3. 7, 2, 9, 3. ¿Qué grabó este muñeco? Cuervo. Muerto. Muy cuervo. Ala. Es lo del ojo. Solo tenemos esos dos códigos que yo recuerde. Ya. Ya. Vale, busca una salida. Ahora no, todos están separados. Oye. No soy una puta rata de laboratorio con la que jugar. Claro, solo me deja la opción de... Busca cómo atravesar la pared. La opción de ir por aquí. No me queda otra. Vale. 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 Este es complicado. A ver. Sabemos que... Este... Aquí. Luego este. Ahora este. Ahora este. Este de aquí. 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 La va a aplastar. En cuanto vaya a pasar por ahí... La va a aplastar. Si puede. Bueno, a lo mejor se rompió la pared y ya no se puede... Ya no abre ni cierra. Aquí. Cerrada. También. Esta sí se puede abrir. Y algo me dice que la salida está por ahí. Venga, no me jodas. A ver, si está tan desesperado... Rompe el cristal. Vale. La barra de cacao. Sí. Vale. Yo sé de qué me sirve. No me sirve de nada. La que se cayó antes. La barra que se cayó antes. Pues nada. Esto no ha servido de nada. Pues sí. La salida es por aquí. No. ¿Otra moneda? ¿Otra moneda? Mira. Puedo usar el destornillador ahora. ¿Esto ha sido intencionado o ha sido un descuido? ¿Esto ha sido un descuido? ¡Mark! aquí vemos cuando dónde va a morir ella no se aplastada se aplastaba presagio aplastamiento vale no sé por dónde es la salida si es aquí no me dice nada o si es por aquí no queda más remedio y se quemó al final se quemó a él no la está viendo es un espejo él no la está viendo quiere saber qué significa ser un asesino ha estado en el museo del centro tienen un cuadro de este pintor me he olvidado de nombre uno famoso pintaba vacas colgadas de ganchos en el matadero si llevas a una persona normal al matadero acaba echando hasta la primera papilla pero si lo conviertes en una pintura de repente es arte no hay diferencia entre los dos no no la hay no me mire así tengo razón lo entiende sé que lo entiende debe hacer algo que de verdad importe hacer que la gente sienta algo que jamás ha sentido romper la ilusión de que tenemos algún tipo de control piense en el acto más profundo que haya hecho en lo más hermoso que jamás haya creado y le prometo que no puede compararse con ver la vida de alguien escaparse de sus venas ver el miedo en sus ojos sentir como forcejean para librarse oírles rogar suplicar ese momento en que alguien se da cuenta de que ha llegado su final ahí es cuando lo sientes ese es el verdadero arte eso es lo que debes ser un artista un escultor un arquitecto veo el brillo en sus ojos agente munday no me engaña mírase ahora, ¿eh? ¿Vos vas a ser el primero? pues hágalo estoy aquí el cuarto está insonorizado no tiene ni que esperar a que pase un avión no tiene ni que esperar a que pase un gato no tiene ni que esperar a que pase un lado no tiene ni que esperar a que pase un. hoja deja una imagen mucho más bonita. Tiene potencial, agente Munday. Si de verdad quieres ser artista. La linterna, apágala. Joder, ¿por qué poco? ¡Vamos! ¿Qué es esto? Ah, también tiene... Ah, es el espejo. Es un espejo de maquillaje lo que está usando, creo. Con luz, sí. No, no, no. Vale, a ver qué hay aquí. ¿Cómo que la autoayuda no funciona? Es verdad, es el libro de autoayuda que vimos antes. Ya recuerdo... Vale, la premonición. Ella muere aplastada. Vale, menos más. No sé si hubiera fallado. A lo mejor sí muere aquí ella, aplastada. Vale, por ahí. Tenemos esta puerta y aquí inspeccionar. Voy a inspeccionar primero. Esto va a ser otro de los animatrónicos. Seguro. ¿Quieres oírme? Que no, que es todo falso. Registra las habitaciones. Por si me echas de menos, Michelle. Mañana escribir a las 8. He solicitado usar la biblioteca o la sala de música. Asume que estoy en una de ellas. Almuerzo. Podemos comer fuera en el jardín. Escribir por la tarde. El bar parece un buen lugar para escribir. Connie. Kate encontró un cuenco para perros con el nombre de Connie. Mark encontró una tarjeta identificativa del FBI que pertenecía al agente Héctor Mundey. Vale, necesito otro código. Que estará por algún sitio de por aquí, supongo. Arkansas. Esta semana. Unos supuestos ladrones de cadáveres han robado el cuerpo del conocido como bestia de Arkansas de su tumba. El infamio asesino en serie, cuyo nombre real es Manny Sherman, fue ejecutado a principio de mes. Al final entonces no lo mató. Si fue ejecutado, no lo mató. Y sus restos fueron enterrados en un cementerio indeterminado de Springdale, ARS de Arkansas. Un portavoz de la policía local afirmó lo siguiente en una conferencia de prensa. Creemos que se trata de un acto de seguidores obsesionados con los asesinos en serie y estamos siguiendo varias pistas. Nuestra teoría es que hay varios sospechosos involucrados, pero no descartamos que sea un solo individuo. Vale, seguramente lo habrá sido el policía del FBI el que lo ha desenterrado. Aunque se desconoce el lugar de sepultura, no han dejado de circular rumores en los foros de aficionados a los asesinos en serie desde la ejecutación de Sherman. Al preguntarle por estos grupos en línea, el portavoz añadió Vale, pues ha sido el asesino. Ha sido nuestro asesino el que ha desenterrado el cuerpo de Sherman. Eh, supongo que estará cerrada. Sí, hasta que no encuentre el código. Manny Sherman, la bestia de Arkansas. Joseph Morello. Ah, mira quién es Morello. Claro. Mira quién es Morello. Cade encontró un libro de Joe Morello. La foto del autor muestra al hombre que los llevó a la isla. Seguro que secuestró a la hija. Y le dijo, si no me haces este favor, te pasas por Dumet. No te devuelvo a tu hija. Entonces él cumplió, le devolvió a la hija y él se fue. A ver dónde empieza esto. No, esta es la primera, la primera página. Pero la verdad, me alegró marcharme. Eran gente maja los Stewart. Muy maja. Ambos entrenados, eh, entrados ya en los setenta. El padre aún está hecho un toro. Era militar antes de asentarse en la ciudad para empezar una familia. La madre empezaba a languidecer. Veía que se le había afectado más. La señora Stewart me hizo café. Actuaba como una persona normal, pero sus ojos estaban muertos. Veintiséis años después, seguía viviendo envuelta en el vacío que trae una devastación así. Hablamos mucho. Estaban cómodos hablando de todo. De la noche que sucedió, los detalles sórdidos que sentían por él. Era otro hecho más para ellos. Su hija había sido asesinada por un asesino en serie. Y ese era su mundo. Suena muy mezquino. Quizá él es mejor usar palabras más amables. No me gusta lo del vacío. Hay una metáfora más cercana. Todo. Fue una sorpresa que se ofrecieran a mostrarme la habitación de Mary. Fui con reparo. Pero se lo agradecí y acepté. Sería útil hacerme una idea de la clase de chica que era Mary. Seguía la señora Stewart. Podía sentir el peso del asesinato conforme avanzábamos por la casa y subíamos al cuarto de Mary. A su marido no le gustaba entrar en la habitación. Las cosas estaban limpias y ordenadas, pero usadas. Caminamos por una alfombra vieja y gastada. Pasando por una pared de papel desfasado y unos cuadros. Casi todos bíblicos. Con un dedo de polvo. O sea que no entraban nunca en la habitación. La carga y el impacto financiero debieron ser enormes. La señora Stewart no volvió a trabajar tras la muerte de Mary. Vuelve a sonar mezquino. No puedes decir que lo pasaron mal sin describir tanto. O explica por qué. ¿Tenía problemas para tratar con la gente? Sus trabajos escolares se apilaban junto a su cama y sus juguetes y muñecas de la infancia seguían en las estanterías. Lo que me llamó más la atención fue su uniforme. Aún colgaba de su armario, listo para su turno en el restaurante al día siguiente. Mary era una chica pequeña, de solo metro y medio, y que pesaba menos de 45 kilos. La noche que la atraparon no tenía ninguna posibilidad. No podía dejar de pensar en su cuarto cuando conducía por la ciudad. Milton tenía que haber sido un lugar anodino en 1995, pero ahora estaba casi desierto. Casi todos eran edificios tapados. Las únicas tiendas abiertas eran las licorerías, con borrachos frente a ellas empinando el codo a las 11 de la mañana. Era como si la ciudad hubiera muerto junto a Mary. Finalmente, Milton quedó atrás en el retrovisor. Pero la imagen del uniforme de Mary permaneció grabada en mi mente. Ve a abrazar a Natalie ya mismo. Más tarde, al día siguiente, llegué por fin a nuestra casa. Subiendo, me encontré con un paquete que descansaba en la puerta. Era una caja marrón que procedía de procedencia desconocida. ¿Michel había pedido algo? Me pudo la curiosidad y la metí en casa. Al abrirla encontré una vieja grabadora y cuatro cintas. Escuché la primera. La voz era inconfundible. Era Sherman. No. Comento que son entrevistas. Bueno, eso eran notas, supongo que para su libro. Vale, esto ya lo hemos leído antes. ¿Dónde está el código? ¿Dónde estará el código? ¿Dónde estará el código? espera, aquí a ver se ve que debajo del espejo hay luz pero claro, ella no parece haberse dado cuenta de que detrás del espejo hay una habitación así que si no y ella no sabe mira, es que hasta en el suelo se ve algo arrastrándose si ella no se da cuenta de eso no puede hacer nada una muñeca Bethany Bethany por favor, no llores mamá y ¿Qué pasa? Vale, no puedo volver, así que el código tiene que estar por aquí. Vale, no puedo volver. Vale, no puedo volver. Vale, no puedo volver. Vale, no puedo volver. ¿Te dará cuenta ahora de que hay luz? No. Vale, no puedo volver. Vale, no puedo volver. No, no encuentro nada. Vale, no puedo volver. Vale, no puedo volver. Ah, mira, esto no lo habíamos visto. Vale, Kate puede usar su lápiz para escribir. Vale, esto es el típico truco de rayar para saber. Vale, vale. Vale. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado encontrarlo. Vale. 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 arrastre y este es unidad y está claro que esto va a ser otro animatrónico de eso no va a ser una persona animatrónico de una mujer se ha usado parte de cuerpos reales para su construcción es la mujer de la foto de vacaciones la mujer es michelle morelo la asesino de humed tenemos el diario del nuevo libro de joseph morelo tenemos la cinta de un interrogatorio de la gente especial munday del fbi a manny sherman un día y atacó a sherman tenemos también el recorte del periódico que robaron el cadáver de manny sherman y el informe psicológico sobre éctor munday que ya se está volviendo loco o ya estaba loco del todo no sé y me dice ha sobrevivido no no ha sobrevivido ha sobrevivido venga ya y sobrevivió al final a ver esto en realidad esto es imposible con el calor que hacéis dentro es imposible de que hubiera sobrevivido vale busca una salida por ahí puedo ir por ahí solo me quedo por aquí ahora no aquí 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 la me ¿Qué pasa? Ah, por ahí. Ah, ahí hay algo. Otra moneda, ¿no? Es seguro que es la placa. La placa de la gente del FBI. Sí. Placa del FBI. Esta placa pertenece a Ecto Munday. Busca cómo llevar electricidad al taller. Pero ¿cómo? Si no veo nada. Ahí. Allá vamos. Por favor. Por favor. Haré lo que sea. Este es el de pulsa el botón, ¿no? Este lo hemos visto antes. Ah, pero leí tres botones. Antes había uno. ¡Hola! ¡Ayuda! Es falso. No puedo sentirme. Es falso. ¡Joder! Por favor. Los botones son exactamente iguales, así que no tengo ni idea de cuál pulsar. Este. Vale, dice que si me meto ahí dentro. A ver si lo lee. ¡Ay! Ha salido algo. Léelo. Ahora. Ah, sale pero luego se va. Se va. No lo puedo oler. Creo que es un fallo del juego. Vale, dice que si me subo ahí, me puede hacer daño y se puede caer. A una trituradora. Esto lleva a una trituradora al final. Vale. Recuerda de apagarlo. Y cerrar la puerta. Entonces no me puedo meter ahí. En teoría no me puedo meter. Pero es que si no me queda más remedio, tendré que ir ahí. Tendré que meterme por ahí. Y esto está encerrado. Y pulsar un botón tampoco me da pistas de qué botón es, así que pulsar un botón al azar no tiene sentido. ¿Qué hago? Voy a meter aquí A ver, a ver qué pasa Ah, sí Esconderse, pero ¿esconderse dónde? Vamos a intentar escondernos No te caigas Va a tirar cosas a la trituradora Se repala, con que se repale un poco Ah, ah, se cae, se cae No te caigas No te caigas Podría haber tirado el brazo Y haberlo tirado dentro de la trituradora Han tenido muchas oportunidades para matarlo No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Mierda Mierda Soy yo, adentro Podría haberlo avisado antes No te caigas Pero, ¿qué coño es esto? Me alegro de verte, Kate ¿Sigues viva? Escucha He encontrado más información ¿Qué? Ese tío del ferry No era Dumet Era Joseph Morello Escribe novela negra Encontré un libro suyo ¿Qué tiene que ver en esto? No lo sé En una habitación había un cuerpo de una mujer La habían decapitado Era la mujer de Joseph Morello Vi una foto suya Se llamaba Michelle No somos sus primeras víctimas ¿Has visto a Mark? En persona, no Pero sí a través de uno de estos monitores Menos mal Estaba muy preocupada por él Pero también vi a Dumet rondando por ahí ¿Cómo llega este tío a todas partes? Está en todas partes Dios ¿Qué es todo esto? ¿Tiene imágenes de vídeo? ¿Consolas de grabación? ¿Una mesa de mezclas con múltiples micros? Lo está viendo todo Es más que eso Por aquí pasan un montón de sistemas Hidráulicos, eléctricos, todo Puede controlar el edificio desde aquí ¿Hasta dónde llegará? Todo está conectado Así se mueve por la casa Investiga a sala de control Que se tiene la psique fracturada Que lleva una máscara Para culpar a otra personalidad De lo que hace Esa sería probablemente su teoría Porque no puede comprender Que un humano haga esto Es un error achacarlo todo a su locura Controla sus acciones en todo momento Simplemente no funciona como los demás ¿La locura no es eso? Locura implica descontrol Mira este sitio Esto es muy metódico No se trata de locura No Mi pedido De Amber Harris Para Brandon Day A ver si se calla Tenga alguna inseguridad Y llevarla le da confianza ¿Inseguridad? En plan ¿Poca autoestima? ¿Le incomodan las fiestas? ¿Su mamá no lo abrazaba suficiente? Una mala infancia puede ser un factor Pero Bueno Podría haber tenido un padre de mierda O un tío Cualquier figura adulta ¿Ya? ¿Puedo leer? ¿No lees nuestras investigaciones? Solo pongo las luces Seguro que encaja en el perfil Lo acosaban de niño Ira descontrolada De adulto O es ambicioso en extremo O un don nadie Sin punto medio Le gusta detentar poder Y más sobre las mujeres Vale ¿Pero por qué? Mucha gente lidia con Ese tipo de cosas Y no son asesinos Además de la obsesión malsana Con H.H. Holmes Copia lo que hace De algún modo Se identifica con Holmes ¿Podemos usar este equipo para salir? Quizá podamos abrir Los cierres del vestíbulo Seguramente se podrán abrir Todas las puertas Incluso la que sale al exterior A ver Mi pedido Gracias Brandon He dado instrucciones al fabricante Para proceder Le mantendremos informado Del progreso Con las fotografías a cada paso Como prometimos Como hablamos anteriormente Llevaremos el encargo Con discreción Buenos días Amber Gracias por su respuesta Y tranquilizarme Sí El coste es aceptable Podemos proceder Recuerde Esto debe ser confidencial Le aseguro Que todas nuestras máscaras Personalizadas Son muy robustas A menudo Se utilizan En largas sesiones Teatrales Y en escenas De acción intensas Para películas El material Utilizado Para su máscara Es la madera Bañada En resina plástica Lo que la hace Muy resistente Y duradera El coste total Es de 1800 dólares Sin impuestos Quedo a la espera De saber Si le parece aceptable Para indicar Al fabricante Que proceda ¿Y esto qué es? Policía de Chicago Señor Munday Somos la policía de Chicago ¿Puede abrir la puerta? Señor Munday Soy el agente Stanley Del departamento De policía de Chicago ¿Me oye? Agente Munday Joder Joder Central Aquí el agente Stanley Necesito ayuda En el 8 de West 50th Street Solicito refuerzos De inmediato Estoy en el piso De la gente Munday Hay sangre por todas partes Y un cuerpo Necesito apoyo De inmediato Creo Los primeros asesinatos De la gente Munday Incluido otro policía Nos ha seguido Desde que llegamos A Mark Lo vio en el sótano Por última vez Equipo del Onnit Charlie En el horno Tachado O sea Cree que Charlie está muerto Erin Está a la oscura Tachada Esta es verdad Está muerta Porque Vimos su cadáver Mark Está en el sótano Jamie en el pasillo sur Y Kate Pasillo norte Pues no Toda esta información Es falsa O casi toda ¿Qué es eso? El tipo que vimos morir ¿Era un montaje? Nunca hubo jardinero Pero tenía nuestras cosas Un tío con un Chubasquero Sería el señor Tumet No hay nada que ver Vale Y las puertas Ni se pueden seleccionar Siquiera Así que No son nada Ya he dado Toda la vuelta Pues vamos al siguiente piso Bueno Está el piso de arriba O vamos a ver Lo que hay abajo Hay ahí un piso Post-tip tirado Pero no se puede No se puede hacer nada Esto Lo sabe todo sobre mí Dios Formulario médico Formulario médico Y de salud personal Jamie Tiergan 26 años Afroamericana Grupo sanguíneo A positivo Color de ojos marrón Vamos Lo tiene todo No tiene alergias No tiene ninguna condición Crónica Lo mismo con Kate Vale Dice que está tomando Paroxetina Paroxetina Pero es para el TPT Y es alérgica A la penicilina No sabemos Si eso importa O no Vale Erin está muerta Así que no creo Que importe nada Alergias al polvo Ya lo hemos visto Y tiene un inhalador O lo tenía Porque ya no le hace falta Mark No tiene condiciones crónicas Y tiene acrofobia Eso también lo sabíamos No Para el otro lado Y Charlie No tiene ninguna condición crónica No tiene alergias Es fumador Es narcisista Sí Y poco más Vale No sé si tenemos algo nuevo aquí Sí Tenemos un par de cosas nuevas Que es La placa de policía Manchada de sangre Que la acabamos de ver Un hilo de correo electrónico Hablando sobre una máscara personalizada También lo acabamos de ver June Collins 41 años Abierta de mente Fácil coaccionarla Está sana Y a mil kilómetros Familia nuclear de cinco Resto de la familia sin contacto Habla español y francés Ambidiestra Viaja mucho Corre de noche También corre cuando está de viaje ¿Quién es esta? Andrew Collins No somos los primeros ¿Verdad? Ay, verdad Esto los vimos En la firma Al principio Son los que firmaron Antes O Antes de nosotros No En los anteriores No me acuerdo exactamente cuándo Pero Estos estaban ya Vale Es lo mismo Está dando toda la información De toda la familia Michelle Al principio Parecía emocionada Cada vez más nerviosa Casi nunca está sola Complicación para aislarla Paseo nocturno Ayer por la noche ¿Una oportunidad? Baño fuera de la habitación familiar Tansancio pronunciado Al final del día Bebedora social Usar esto Somníferos Ir a por ella Al acabar el día Darle vino y somníferos Mientras se da un baño A aislarla Y nada más aquí Y no se puede seguir bajando Así que Arriba Piso superior Ah no No tenía que haber hecho esto Fijaos Son sus trucos Paredes movedizas Nada en este cuchitril Es real Lo controla todo Desde aquí Es una fábrica de muerte Sí Deberíamos usarlo contra él Quiero encontrar a Mark No jugar con Dumae Si lo atrapamos Buscaremos a Mark Sin mirar todo el rato Por encima del hombro Vale A ver Está aquí ¿No? Si hacemos que vaya Por este pasillo Podemos atraparlo Entre estas dos paredes No hay otra salida De aquí Estaría atrapado Vale ¿Pero cómo te aseguras De que vaya por ahí Para empezar? Una de nosotras Tendrá Hacer de cebo No Ni hablar Es muy arriesgado Jamie Igual que dejarlo libre Diría que eso es más peligroso Venga No hay segundas oportunidades Es mi plan Seré el cebo Si estás Segura Si parece que algo va mal Salpitando de ahí Nada que objetar Deberías quedártelo O nerviosismo Necesito esto No sé si lo voy a necesitar Se lo voy a dar a ella No hace falta Te servirá como arma Me quedo con esto Lo necesitaré más Vale Basta de ñuñerías Vamos allá Ciñete al plan Obviamente ¿Y cómo salimos de aquí? El tercer piso Debe de estar en obras Prepárate Tendrás que hacerlo Justo a tiempo Para atraparlo a él Esto va a ser complicado Ya verás Muy bien Y si me equivoco Va a morir Allá vamos Vale Buscar a Dume Otra moneda Otra moneda Ve por el pasillo Ir a la derecha Vale Me está poniendo Los números En las paredes Cinco Seis Los pasillos No me acuerdo El mapa No me acuerdo De él Y a la derecha O sea que hay que ir Ahí Estaba en el mapa Pero por ese agujero Él puede pasar Esto no va a salir bien No me acuerdo No me acuerdo A ver, ¿qué hay aquí? Otra moneda. Ahí está. Ahí está. A ver, presagio. Pero este es por gas, muere por gas. A ver, presagio. A ver, presagio. A ver, presagio. Vale, Jamie, ¿cómo morías? Pues yo no me acuerdo quién es quién. Aplastamiento, no. No me acuerdo cuál era Jamie y no quiero verlos todos ahora. Mierda. Ahí está. Juguemos, cabrón. Vamos a probar correr. Ah, mal rollo. Bien. Se ha quedado encerrado. Bien. A no ser que tenga algún truco. Y se acaba de abrir las paredes de alguna manera. De manera remota o algo así. Míralo. Ahí está. O sea, más de uno. O sea, más de uno. Jamie. Corre, joder. Mierda. Oh, Dios. Mierda. ¡Jamey! ¡Jamey! ¡Basta! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un botón. Tiene el símbolo de invertir. ¿Qué hace? ¡Mierda, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jayne! ¡Kate! Si le doy, si le doy, la pared irá al otro lado. ¿Quieres decir hacia mí? Sí. Esta cosa me matará si no lo pulso. ¡Espera! Lo sé. Si lo pulso, entonces morirás tú. ¡Oh, joder, Dumbad! Esto es justo lo que quiere. Te hace elegir quién de nosotras dos muere. Lo siento. Lo siento mucho. Vale. Como en la premonición, Jamie muere aplastada, voy a pulsar el botón. Para que no se cumpla. Tengo que hacerlo. Lo siento. Vale. A ver si así se salva a Kate. No. No es culpa tuya. ¿Me oyes? ¡Joder, vete! ¡Vete! ¡No quiero que mires! ¡No te dejaré morir sola! ¡Desde, Jamie! ¡No quiero morir! ¡Así no! ¡Así no! ¡Por favor! ¿Qué dio? ¡Por favor! ¡Por favor! Ah, y muere. Así que tenía que morir. Una vez la dos iba a morir de toda forma. Forma más terrible de morir. No podía salvar a las dos. Para matar a Kate. Sé que no siempre estaban de acuerdo, pero no creí que tuviera esa sangre fría. Es muy pegadiza, ¿verdad? De Erin. La canción, No tengas miedo. Pero no ha funcionado. Mientras Charlie ha demostrado ser capaz. Sobrevivió al horno y al resto de obstáculos. ¿Quién lo habría dicho? ¿Te ha ayudado la pista que te di antes? ¿Quizá quieres otra? Ni siquiera me acuerdo y no me voy a acordar, así que le voy a decir que no. Vas por tu cuenta. Deberías volver. Espero que estas charlas te ayuden. No querría que resultaran intimidantes. Observaré tu progreso. Como siempre, vigilando muy de cerca. No entiendo de qué sirven las premoniciones. Si hago lo contrario de lo que me dicen, también muere gente. ¡Joder! 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 ¡Joder!